Música Esta es también la revolución que ha garantizado el derecho de todo el pueblo al deporte y las condiciones sociales radicalmente nuevas en que se desenvuelve la educación física y la actividad deportiva, así como su masividad han permitido obtener importantes éxitos y ocupar los primeros lugares en numerosos certámenes a nivel internacional a pesar del número relativamente pequeño de la población cubana. Música